Alberto, el tema de hoy es el totalitarismo político para acabar con España y con hispanidad. Por eso siempre me acuerdo de aquella frase de José María Pemán, cuando los ángeles necesitan una hazaña, miran a Dios y piensan en España. Voy a hacer una pequeña intromisión. España es la nación que más ha aportado al mundo del conocimiento, ya que unió tanto la ciencia como la teología. La ciencia que estudia los fenómenos y la teología que estudia la revelación. Construye el primer estado, la primera gramática, la de Antonio de Nebrija, que luego fue base de otros modelos gramaticales para varias lenguas europeas. Pero además permitió el desarrollo de gramáticas para las lenguas amerindias. España crea una organización social, ahí hay una figura en esta como ha sido el canal Cisneros, hombre que seguro compartimos la admiración, hombre de confianza de los reyes católicos. Y la organización social, en base a valores cristianos como sistemas, que han fortalecido los usos, hábitos, costumbres, las tradiciones. Y ha permitido la cultura, que es aquello de que la capacidad de tomar de la naturaleza lo que la naturaleza por sí sola no nos da. O sea, la naturaleza no da el árbol, pero hay que hacer el mueble. Y en base a eso se construyó una civilización, una nación, un imperio. Ante esto, evidentemente, el mal no podía ser indiferente. Alberto, ¿dónde y cómo aparece el enemigo del bien? ¿Dónde aparece el mal? El mal ha estado ahí siempre, porque como dice León XIII en Humanum Genus, que es la encíclica más completa de las que condena la masonería de 1884, cuando empiezo a hablar de la secta amazónica, en la introducción ya dice que desde el pecado original, el mundo, el humano y linaje, está dividido en dos bandos. El que sigue a Jesucristo y el que sigue a Satanás. O sea, que esto viene consigo desde la creación, desde el pecado original, los dos bandos están ahí. Unos sirven a Satanás. Debo decir que creo que algunos de una manera más o menos consciente, algunos plenamente, conscientemente, otros no tanto, pero es el bando de Satanás contra el bando de Jesucristo. Ahora bien, en la historia de España, pues España se ha visto envuelta en esa lucha, como era natural, desde el principio. No me quiero remontar a las persecuciones cristianas en tiempos del Imperio Romano, que fueron durísimas en España, pero que sin embargo revitalizaron aquellas primeras comunidades, como pasa siempre, ¿no? La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Pero cuando España ya se configura como un reino independiente, por primera vez, que no depende de ninguna potencia extranjera, que se gobierna desde aquí, desde Toledo, estoy hablando del reino visigodo de España, llega a ser muy pronto el más importante de los reinos germanos que suceden al Imperio Romano en la Europa Occidental. Pero aquello, teniendo una importancia enorme, es un referente de la identidad hispánica, una época en la cual además se alcanza la unidad católica, con Recaredo en el Tercer Concilio de Toledo, no nos dura demasiado porque, a pesar de todo el optimismo de San Isidoro, padre de la Iglesia, hispánico, que deja las etimologías, una obra cumbre de la creación de su tiempo, una enciclopedia de todo el saber en clave católica, por supuesto, ¿no? Pero muy poco después viene la invasión musulmana. Aquí ya tenemos un enfrentamiento con algo que viene a combatir el reino de Cristo en la Tierra, es la expansión del Islam, que después de atravesar todo el norte de África, posesionándose de territorios que habían sido previamente todos ellos cristianos romanos. Y aquí entran en la península ibérica, terminan con el reino visigodo, y bueno, yendo muy deprisa, parece como que España se ha perdido. Esa es la primera pérdida de España. Hay una crónica mozárabe que se titula así, España se ha perdido, con la entrada de los musulmanes en el 711. Pero nunca se acaba de perder, porque inmediatamente surgen núcleos de resistencia en el norte, y empieza un larguísimo proceso, que conocemos como reconquista, aunque ahora también quieren llamarlo de otro modo, porque claro, el secuestro del lenguaje en España está siendo sistemático, y la palabra reconquista evoca volver a conquistar lo que ya era suyo. Y ahora, pues muchos son partidarios de presentarnos a España como un territorio islámico sobre el cual cayeron los reyes cristianos del norte. Mire, es al revés. Es la recuperación del territorio hispánico por parte de esos núcleos de resistencia que nunca dejaron de defenderse. Eso dura siglos, y por fin en el 15, en 1492, es la toma de Granada, un hecho de trascendencia en la historia universal enorme, porque desaparece el islam de la Europa Occidental, después de siglos de reconquista, durante los cuales España es el valladar para todas las invasiones musulmanas que hubieran pasado hacia Europa. Cuatro oleadas. Y ese mismo año, yo no creo en las casualidades, eso fue en enero de 1492, en octubre es el descubrimiento de América. Así que a España se le abre un mundo nuevo a evangelizar, porque ese es un propósito prioritario de la corona española, precisamente la evangelización de ese nuevo mundo. Y lo comentaba el otro día en alguna otra entrevista, que ahora con varios países de España he tenido entrevistas, conversaciones en estos días. No se puede comparar en absoluto a la conquista de América ni lo que España establece allí con los imperios coloniales, porque aquello no fueron colonias nunca. Eran los virreinatos de América, de las Indias. Y se crea un consejo de Indias y los virreinatos existían aquí en la península ibérica o en Italia, en las posesiones españolas, y en América también. O sea, que lo que España lleva allí es su propia España, su propio territorio, su estructura política, cultural y desde luego religiosa. Y los reyes asociados. Alberto, 1492 también es el año de Antonio Nebrija, ¿no? También. Cuando presenta la gramática Isabel, que era un elemento nuevo, y la reina le pregunta, bueno, ¿y esto qué es? Y él le dice, este es el arma más poderosa a los pies de su majestad. Esa frase de Antonio Nebrija me parece de una profundidad poética y una profundidad geopolítica, porque lo que tenían los reyes católicos y hombres como Nebrija y hombres como Cisneros. Es una concepción geopolítica poderosísima a nivel global. Es impresionante cuando uno ve, porque Isabel era una reina muy joven, uno ve ahí como una influencia divina, evidentemente ahí esa gente tiene que haber tenido como Dios dictándole permanentemente las cosas. En este momento, Alberto, hay 297 personas escuchándote y hay algo que yo creo que los españoles tendrían que saber con respecto a Granada. Que en la misma Inglaterra, en 1422, apenas se enteraron de la reconquista de Granada, las campanas, las iglesias se empezaron a tañir para festejar y celebrar que había sido expulsado el hereje de Europa. Entonces, fue algo reconocido por toda Europa y los mismos ingleses tienen que reconocer la posesión española en América porque en aquel momento ellos pertenecían a la magna cristiandad europea. Entonces, lo que decidió el Papa en el Tratado de Tordesillas, ellos también lo reconocían. Por eso, todo lo que hizo, lamentablemente, Inglaterra después fue un mundo de piratería y de robo. Efectivamente. Pero claro, ya ciñéndonos a dónde aparece el mal. El mal ya había aparecido aquí con la destrucción del reino visigodo que ahora aquí en la propia España se quiere minimizar cuando no hacer desaparecer porque es el referente primero. Después del reino visigodo destrozado, pues una reconquista de siglos porque ellos no pierden nunca la conciencia, los cristianos españoles, de que tienen que recuperar la patria de los godos, la llamaban así, la patria de los godos que era España y cuando ese proceso termina enlaza directamente con la evangelización de América. Claro que hay una visión global, pero, insisto y lo he dicho más veces, es natural que aquellos españoles del siglo XVI y posteriormente también pensaran que Dios se encomendaba una misión. Porque claro, Constantinopla, el imperio bizantino ha caído también en el siglo XV, parece un desastre de la cristiandad. ¿Quién iba a decir que unos años más tarde, aquí en España, en el occidente europeo, desaparecería el Islam después del desastre de Bizancio y que además iba a aparecer un mundo nuevo con mucho más grande que el imperio bizantino, por supuesto, y muchísimo más, no solo extenso, sino poblado, donde el evangelio se iba a extender y arraigar. O sea, que los planes de Dios, sus designios, son inescrutables, pero desde luego se ve que actúa en la historia. En el caso de nuestra historia está claro, ¿no? Y claro, para colmo, esto coincide con la herejía luterana, la mal llamada reforma, porque lo que vino fue a romper la cristiandad. Y eso también le estalla en la cara al rey, al jovencísimo rey Carlos I de España y V de Alemania, nieto de los reyes católicos, que precisamente estando aquí, porque viene a tomar posesión de las coronas hispánicas, a la muerte de su abuelo Fernando, pues ocurre la herejía luterana, que se extiende como la pólvora, por motivos políticos, por intereses de los duques alemanes, que aspiran a la soberanía, etcétera, etcétera, a ser jefes de las iglesias nacionales, pero es una herejía gravísima. Claro, siempre insisto que no se habla mucho de las indulgencias, pero el luterano es que ataca toda la doctrina católica, deshace los sacramentos, deja solo dos y el de la Eucaristía lo deja en el aire porque tampoco es, ya no es sacramento realmente allí. Además, un monje agustino, Alberto, no hubiera podido hacer nada sin el apoyo de la Liga Hansiática y esa codicia de unos príncipes alemanes que se olvidaron de ser príncipes para convertirse en mercaderes y lo primero que hicieron fue vender sus propias almas. Claro, bueno, además es que Lutero les insta a constituirse en jefes de la iglesia de sus territorios, lo cual, para la codicia de ellos es enorme porque se convierten en jefes espirituales, además de políticos, y propietarios de todos los bienes de la iglesia en ese estado, Sajonia o el que sea. O sea, que claro que ahí el demonio entra a saco con Lutero y queda rota la cristiandad, lo cual es un desastre auténtico porque todavía la amenaza del Islam no ha desaparecido. Por el Oriente Europeo sigue amenazando, en el Mediterráneo también, y a Carlos V le toca frenar todo aquello, tanto la expansión de la herejía como la del Islam que ataca posesiones del emperador, no solo en la frontera del imperio sino en el Mediterráneo, en Italia y en las costas españolas. O sea que claramente se presenta como el defensor de la cristiandad y a partir de Lutero concretamente de la cristiandad católica, del dogma católico. Y ese va a ser el papel de España en la historia, por una parte de la evangelización de América que también coincide con el reinado de Carlos V, todo es al tiempo, coincide eso con la defensa del dogma católico frente a la herejía que venía a deshacerlo, cerrando canales de gracia porque los sacramentos como digo desaparecen con Lutero prácticamente. Y España no solo sus reyes sino esos ejércitos que sostienen la causa de la iglesia católica en los campos de Europa, en Centro Europa o en Holanda que era territorio español sublevado, etc. esos ejércitos comparten con los reyes, se lo decía, lo comenté también, creo recordar en la entrevista con el padre Olivera, no eran llevados a la fuerza. El pueblo español hace suya la causa de la monarquía. Se identifica con Carlos V como luego lo hizo con sus descendientes. Tiene clarísimo que su misión, como había sido durante la reconquista, es defender el dogma católico. Ahora frente a un enemigo que proviene de la misma cristiandad que acaba de deshacerla. Y eso es lo que va a hacer España a lo largo de los siglos XVI, XVII, ahí a finales del siglo XVII muere el último de los austrias españoles y en el XVIII ya el papel de España es distinto aunque sigue teniendo un peso grande en el conjunto de las naciones. Y el espíritu misional no se pierde en el XVIII. Claro que ya no es la España del XVII ni tiene la potestad de gobernar esos territorios europeos pero aún así España tiene una vacuna fuerte frente a las heredidades ilustradas porque claro otra vez el enemigo se manifiesta en el siglo XVIII a través de la ilustración. Esto suena muy incorrecto políticamente hablando pero hay que conocer la ilustración francesa lo que dejaron escrito sus autores y todo ello lo que se ve ahí es un rechazo a la fe revelada verdaderamente violento. Ya que Hebedo creo que por el 1600 había advertido de que había cosas que estaban mal ¿no es cierto? Sí por supuesto en el siglo XVII aparte de las guerras de religión concretamente la guerra de los 30 años en la cual España se involucra en defensa de la fe porque ahí no tenía nada que ganar en territorios apoyando a la rama austríaca de la casa de Austria la rama alemana de la casa de Austria que es la rama segundogénita a la que apoyó siempre porque el ejército español era mucho más eficaz y organizado que el del imperio un ejército más fragmentado más débil y no ganábamos nada en los campos de Alemania era la defensa de la fe bueno a la vez estaba lo de Holanda pero se ha cargado de los 30 años que España consigue ganar durante 3 de sus 4 periodos ganar para el emperador en realidad ganar para la iglesia católica esa guerra en el último periodo el cuarto que es el francés cambia de signo porque Francia que ha estado apoyando a los protestantes durante todos esos años de guerra solapadamente financiándoles etcétera para crear dificultades al rival a la casa de Austria en el último periodo a la cara y sale a la palestra y viene en guerra contra España y trae a España la guerra introduciéndola en Cataluña con lo cual la convierte en una guerra civil que claro eso ya sobre España no puede resistir tantos frentes abiertos y además aquí en el interior de la península ibérica la rebelión de Portugal la rebelión de Cataluña se acabó la resistencia de la guerra de los 30 años que España insisto iba ganando en los 3 periodos primeros o sea que cuando vamos a la cabeza sí, sí pero vos sabés que curiosamente España que tenía digamos traidores incluso hasta dentro de sus filas o un espíritu que se venía envenenando tuvo buenos hijos en América en el siglo XVI pues es que hay un trabajo muy interesante sobre unos unos indios y negros hubo un barco negrero que encalló frente a Quito por 1500 al principio de 1500 fueron rescatados por los españoles estos negros se casan y se mestizan con los indios y crean una suerte de comunidad una cofradía católica al servicio del rey y el rey nombra a uno de estos hombres de raza negra gobernador a perpetuidad de esta zona que se llamaba la Esmeralda y esta gente tanto negros como indios luchan y por ejemplo lo expulsan a Drake expulsan a cuanto hereje una fuerte fidelidad a la corona y al evangelio ellos habían descubierto en el evangelio una civilización que les daba sentido a sus vidas que les daba felicidad que les daba libertad que les daba el sentido del ser que es el problema que tiene el occidental de hoy que necesita muchos psicólogos cuando tiene la verdad a la mano entonces se nota que aún con problemas internos ese espíritu medieval que había iniciado el descubrimiento de América se seguía transmitiendo en América lejos de los problemas de la corte ¿no es cierto? y eso indica un carácter de que todavía el antiguo espíritu medieval de la época de Alfonso el Sabio de alguna manera pervivía porque digamos me parece que es más profundamente católico la plena edad media española que el siglo de oro español que es fantástico ¿no es cierto? simplemente creo que me parece que uno era más profundo y ahora ¿cómo ves a partir de estos momentos figuras como Maquiavelo Joss Bodín es decir la reforma ¿genera estas mentalidades ya revolucionarias en toda Europa? Sí la reforma sería un primer paso en la decadencia de la cristiandad porque hasta entonces Europa se identificaba con la cristiandad no había que decir más porque lo que le había dado cohesión al continente a todas las naciones del continente europeo es precisamente el cristianismo y esa unidad cristiana que había dado frutos espléndidos como son las universidades nada menos que nacen en Europa en la edad media una edad media que también han querido borrar del mapa porque es cristiana pero que da frutos culturalmente hablando espléndidos bueno pues eso se rompe con Lutero y a partir de Lutero ya en el fondo es un paso es una rebelión que tiene mucho de diabólico contra la iglesia contra la verdad revelada contra la fe revelada porque fijémonos en algunas de las propuestas primero Lutero parte de la sola escritura es el único tesoro de la iglesia con lo cual rechaza el magisterio y la sola fide solo la fe me salva claro es muy cómodo por eso lo llaman la teología de la consolación porque da igual lo que yo haga mis obras no cuentan Dios ya sabe que soy malo y que estoy corrompido así que puedo obrar como sea porque él me perdonará solo por conservar la fe yo a eso tengo mucho argumento que oponer porque por la mera razón si tienes fe y te comportas mal que él me lo pones todavía ¿no? porque si has recibido el evangelio y vas en contra de él ¿cómo te vas a salvar solo por creer? es muy cómodo lo comprendo muchos también siguieron precisamente esta doctrina porque les daba una tranquilidad espiritual da igual lo que yo peque mientras conserve la fe me salvo y claro en el 17 ya se ve perfectamente esa herencia protestante que ha venido con la libre interpretación la iglesia no es quien para decir nada aparte de que ni perdona pecados ni es sacerdote de verdad ni nada parecido pero claro yo interpreto a mí el magisterio la patrística etc. no me importa nada porque el que tiene que interpretar la biblia soy yo el único tesoro de la iglesia es ese la escritura ¿eso qué es? ¿acaso eso no es ya un adelanto del relativismo moral que llegara más tarde? es que lo es un racionalismo que se separa se divorcia de la fe habían ido unidas fe y razón construyen Europa los padres de la iglesia utilizan precisamente el modelo platónico para explicar lo que es el alma explicar lo que es el logos todo se ha ido unido fe y razón con Lutero ya no y ahí que le resulta además mucho más menos problemático robar y saquear a otros ¿no es cierto? porque si uno se salva por la riqueza no estaría mal robarle a otro pueblo y eso ha sido un poco la base hasta de la política exterior del mundo anglosajón ¿no es así? bueno claro es que ahí aparece otro elemento que es el calvinismo con la creencia en la predestinación que es para mí algo que mi mente no alcanza a entender cómo Calvino pudo llegar a la conclusión de que Dios nos predestina arbitrariamente a salvarnos o no o sea ella no es las obras ni la fe es que da igual él ha decidido quién se salva y quién no no sabemos por qué y para colmo relación en el éxito mundano o lo ven como un indicio de predestinación a la salvación que ya sea el colmo o sea te va bien en este mundo te enriqueces con los negocios no te mezclas con los impuros pero te va bien eres un triunfador ¿eso qué quiere decir? pues que con toda probabilidad eres un elegido de Dios algo que es contrario al espíritu católico por completo porque lo que aquí consigamos no es nada si no hemos conseguido salvar nuestro alma y en cambio el calvinismo relaciona éxito con salvación de alguna manera y claro eso es lo que justifica que sea precisamente en países calvinistas donde a ese éxito mundano a ese capitalismo que puede llegar a ser salvaje se le ha dado una importancia mucho mayor que en el mundo católico ese término yo lo explico en esta clave que en el mundo anglosajón es tremendamente despectivo loser el perdedor el perdedor es un término que en el mundo católico no se utiliza que eso que ha perdido a lo mejor no ha triunfado en el mundo según los parámetros mundanos pero no consideramos loser ni al mendigo ni desde luego al que fracasa en sus empresas terrenales ¿qué es eso del loser? el que ha ganado es el que se salva el que cumple la voluntad de Dios ya se alcanza la máxima gloria con eso ha sido hasta una complicación para el catolicismo norteamericano donde los obispos tienen que mostrar hasta cierto lujo estentorio tener muy buenos autos y demás ellos dicen que para la mentalidad del norteamericano no hay manera de que yo me presente como un fraile mendicante no lo entienden no lo aceptan y aún siendo católicos tienen un problema de entendimiento con ese tema pero te cuento que en este momento te están mandando saludos en estos 534 amigos un señor de Manchester dice soy un español que vivo en Manchester Reino Unido feliz de poder escuchar a Alberto Bárcena así que se nota que estamos haciendo ya no poniendo una pica en Flandes sino poniendo una pica en la pérfida albión a ver si la recuperamos y vuelve a ser la albión de Ricardo Corazón de León y del rey Arturo aquella aquella Olmery England que si era hermana nuestra era hermana de la fe consagrada a la Virgen Santísima el reino de la Terra antes de que viniera por el reino de la Terra ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.